Hola, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a esta nueva reunión del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, vía la plataforma Zoom. Hoy tenemos un encuentro bastante atípico, porque se trata de la exposición de una historiadora del derecho que es novelista, que es Gloria Bodanovich Cazañas, a quien, no sé Gloria si vos te acordás, nos conocimos hace muchísimos años, el día que yo ingresaba como ayudante de segunda en la Cátedra de Historia del Derecho en 1982, yo era nueva, venía de la calle, no conocía a nadie, vos ya estabas ahí, creo que ya estabas incorporada de hecho, y el momento en que nos encontramos fue la formalización de tu cargo de ayudante de segunda, conversamos, y a partir de ahí iniciamos una relación, nos veíamos una vez cada tanto, pero me acuerdo que ya en aquel momento me habías contado que te gustaba la poesía y que escribías, así que para mí no fue una sorpresa encontrar tu novela en los anaqueles de las librerías. Así que bueno, antes de hacer la presentación formal, quería contarle a este auditorio de investigadores, que en realidad ya son amigos, que nos vienen siguiendo desde el 2020, cuando empezamos con estas actividades en forma virtual, en aquel entonces teníamos más gente, porque todos estábamos adentro de nuestras casas, ahora cada vez más, lamentablemente, tenemos que trabajar en forma presencial, pero bueno, seguimos siendo un grupo simpático, de apoyo, de contención, de intercambio de información, y hoy estamos felices de recibir en el Instituto de Investigaciones a una profesora de Historia del Derecho que es a la vez novelista. Gloria Vodanovich Cazañas es abogada y profesora de Historia del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en la que varios de nosotros y varios miembros del instituto somos profesores. Además, estudió Antropología en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es novelista, en sus obras aborda temas de la historia argentina y americana con personajes que se pasean entre la ficción y la realidad. Ha escrito una obra llamada La Maestra de la Laguna que refleja la epopeya de las maestras norteamericanas que Sarmiento trajo a la Argentina, que fue un best-seller que la llevó a los Estados Unidos a dictar clases semestrales sobre Historia y Literatura del Cono Sur en la Flamingham State University en Massachusetts. En el año 2012 recibió el premio del lector que otorga la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires por su novela Y por A, sobre la guerra de la triple alianza. Las obras que ha escrito son En alas de la seducción, El ángel roto, La canción del mar, Por el sendero de las lágrimas, La salvaje de Boston, Noche de luna larga, Luna quebrada, La mirada del puma, Sombras en la luna, En el huerto de las mujercitas. La mayoría de las obras publicadas, prácticamente una obra a razón de cada año, por Penguin Random House. Ha colaborado semanalmente en el diario La Nación, en la columna Historia de otro tiempo con cuentos históricos. Así que, Gloria, es un placer tenerte acá en nuestro instituto. Sos una de nosotros, de nosotros y de nosotros, pero con el aditamento de que sos famosa por tus novelas. Así que te convocamos hoy acá para que nos cuentes un poquito cómo es que surgió esta vocación y en qué medida quienes nos dedicamos a la historia del derecho podemos hacer uso de la novela histórica. Así que, adelante, el piso es tuyo. Gracias, Vivi. Creo que tuvimos desde el primer momento. Gracias a todos, un gusto compartir con ustedes este tema que es tan... Me es tan caro en los sentimientos, porque mis dos pasiones son enseñar y escribir. Así que las estoy siguiendo en forma paralela. Escribo desde chica, el derecho vino después, y después también vino la decisión de enseñar, que me gusta hacer. Lo que pasa es que al enseñar, al dar clases y escribir al mismo tiempo, yo siempre mantuve separadas ambas actividades, como caminando por sendas paralelas, ¿no? Por momentos yo era una cosa, después era otra. Nunca se tocaban, yo nunca dije que escribía a mis alumnos. Con la tecnología, algunos alumnos descubrieron eso buscando en Google. Incluso una vez un alumno, después de haber terminado el curso conmigo, me escribió para preguntarme si era verdad que era yo la autora de La Maestra de la Laguna, porque le había comprado ese libro a su mamá, para el Día de la Madre. Abrió y vio la foto, y se quedó sorprendidísimo, no lo podía creer. Y me decía, ¿es verdad que es usted? Bueno, esas cosas empezaron a pasar con el mundo de la tecnología, en realidad. Yo digo que caminaba por las dos sendas en forma paralela, porque si bien en tiempos remotos la historia y la literatura estaban enlazadas, es decir, en la antigüedad clásica, los historiadores, la manera de relatar los sucesos era a través del arte poético, a través de leyendas, en un arte narrativo literario, esa etapa de la historiografía se fue diluyendo en la medida que apareció el academicismo. Cuando el siglo XIX echó las bases de las ciencias, ahí se produce una brecha entre la historia o la historiografía y la literatura. Realmente ahí se difurcan esas dos sendas, y en la búsqueda de la precisión o de la certeza que la ciencia exige, la historia se fue para ese lado. Entonces empezó a buscar datos, una verdadera prospección de datos, y a aferrarse al documento. Hay quienes, incluso en ese tiempo, se daban cuenta de que la historia no residía en el documento. Por ejemplo, yo tengo un escrito juvenil de Nicolás Avellaneda que se refiere a la historia de una manera muy linda, dice, esa pitoniza de la verdad. ¿Qué está diciendo? Que si bien la historia busca la verdad, tiene como un don profético. Porque es verdad que el historiador, sobre todo cuando las épocas que estudia son muy remotas, a veces las fuentes son precarias o son fragmentarias. Entonces, hay un espacio para la imaginación, para la reconstrucción poética, podríamos decir. Sin dejar de lado la... Bueno, en ese momento, la novela quedó relegada y ayudada por una expresión que yo le escuché decir a Mario Vargas Llosa, de Viva Voz, en una feria del libro. Las novelas son mentiras que parecen verdades. O sea, ya con eso estamos aceptando que lo que leemos en una novela es fantasía, es un juego de imaginación. Poco tiene que ver con la realidad histórica, ¿no es cierto? Entonces, esa brecha generó como un prejuicio hacia la novela. Cuando yo empecé a publicar... Bueno, no publiqué desde mucho tiempo atrás. Empecé a publicar en 2008, así que yo escribía sin publicar. Sinceramente, lo escribía por gusto nomás. Pero cuando empecé a publicar, lo primero que me preguntaron fue en la editorial ¿Querés usar un seudónimo para que en la Facultad de Derecho no se den cuenta? ¿Y eso qué significativo que es? Porque significa que ellos pensaban, bueno, va a ser mal visto que publiques novelas, novelas históricas, en un lugar donde se está dictando clases de historia e historia del derecho, ¿no? No es una cosa ideal. Y yo dije, no, no, la verdad que no. Me gusta usar seudónimos por el gusto de disfrazarme, pero no tengo la intención de ocultar que estoy escribiendo novelas. Entonces, esta brecha, que todavía se mantiene un poco, yo creo que puede ser salvada con el recuerdo de que el instrumento que usan tanto el historiador como el novelista y que está indisolublemente unido al pensamiento más profundo es la palabra, el discurso, la palabra. En un caso la palabra tendrá una forma, el discurso adoptará una forma, en el otro adoptará otra, pero incluso el historiador puede beber de las fuentes literarias, porque el relato histórico se enriquece. Entonces, no está nada mal que un historiador, mientras hace sus investigaciones o está en medio de esos documentos polvorientos, haga una buena lectura de una obra que a lo mejor que esté recreando en la misma época que él esté estudiando, mejor todavía, ¿no? Eso le da como una amplitud en el discurso que para mí es muy efectiva. Yo recuerdo también que en un seminario de investigación que hice en el Instituto de Historia del Derecho, el doctor Tawanzuategui nos daba una clase y dijo y al final del día, después de la investigación histórica, un buen policial. Y a mí me quedó muy grabado eso, porque el que investiga tiene como todas las antenas abiertas para poder estar en contacto con todas las formas posibles de la palabra y del relato. Entonces, para mí, el hecho de que la palabra sea el instrumento común es lo que podría volver a unir, que por prejuicio quizás se mantienen separados, a la novela, y digo novela porque en general es la que se adentra en la historia, la novela de todas las expresiones literarias es la que más se adentra en la historia, más que otros géneros. Es lo que los puede volver a unir. Y con respecto al derecho, porque no olvidemos que nosotros en nuestras clases abordamos dentro del tronco de la historia este camino tan particular que es el derecho, el derecho también, igual que la lengua, es la expresión más profunda del pensamiento social. Y los materiales que constituyen sus fuentes son los mismos materiales de la historia y son los mismos temas de la novela. Es decir, si yo hablo de instituciones, costumbres, modos de vida, técnicas para poder desenvolverse en la época de la que estamos hablando, indumentaria, alimentos, vivienda, todo eso puede ser abordado por la historia en general, la historia del derecho en particular y por la novela con total libertad. Entonces, están hermanadas en esto, están hermanadas en la palabra, están hermanadas en un concepto de vida social. Siempre decimos que el derecho es un orden social con fuerza vinculante y eso puede estar presente en una novela. A veces me imagino yo escribir algo que transcurra en el siglo XIX, segunda parte del siglo XIX que es tan novedosa, pero que transcurra en un ambiente en el que haya muchas doctrinas sobre ese asunto. Por ejemplo, la sociedad carcelaria. Entonces, yo pienso, ¿cuántos personajes pueden surgir de esta novela? Uno puede ser un catedrático, otro puede ser un miembro del grupo del orden carcelario, otro puede ser un reo. Entonces, entre esos tres, yo puedo dar a conocer al lector un montón de doctrinas sobre el derecho penal de la época. y yo estoy segura de que eso atraparía mucho, mucho más que leído en forma sistemática en un lenguaje académico, porque eso quizá es más para el que quiere investigar por algún motivo, ¿no? Pero el que quiere disfrutar y disfrutar de una historia y al mismo tiempo aprende cosas que de otra manera no hubiera sabido, lo agradece mucho. A mí me parece que el desafío de la novela histórica es ese, es brindar el placer de la lectura, pero sin distorsionar la verdad o sin faltar a la verdad, por lo menos no absolutamente, ¿no? Hay dos, yo quise traer como ejemplo dos novelas históricas pioneras, porque son las que abrieron un poco el panorama al novelista para incursionar en la historia con permiso. Una es Ivanhoe, de ser Walter Scott. Esa es una novela que transcurre en el siglo XII, fue catalogada como novela de caballería, como novela histórica y la pionera, si se quiere, de las novelas históricas, y también como romance, como novela rosa, así tal cual, todas esas cualidades se le reconocen. Ahí se introducen personajes reales, históricos, comprobados, personajes ficticios que interactúan con los otros, como para poder darle la trama a la novela, y también personajes legendarios. Es decir, que no sabemos bien si existieron o en el caso de haber existido quienes eran, si era Robin Hood, era un bandido, era un héroe, y aparece como personaje también. Y la otra, que es más cercana a nuestro corazón, es Amalia, de José Mármol, que ya, bueno, podríamos llamarla nuestra primera novela histórica propiamente dicha, pero que el propio José Mármol quiso reforzar el carácter historicista de su novela. Él se está refiriendo a un pasado que en su caso es un pasado no tan lejano, es un pasado bastante reciente, pero que tiene cierta distancia como para poder abordarlo, y él mismo dice que los hechos que relata son reales, no lo son los personajes, salvo algunos que, bueno, son históricos, pero en realidad el contexto es lo verdaderamente real, los personajes protagonistas son ficticios, pero cuando un personaje real entra al mundo de la novela, también se vuelve ficticio en cierta forma. En La Maestra de la Laguna, por ejemplo, yo hago hablar a Sarmiento, Sarmiento está presente, es un personaje más de la novela. Por supuesto, yo quiero mantener el rigor en cuanto a lo que Sarmiento pensaba y que es lo que conocemos a través del mismo incluso, ¿no? Pero, ¿cuál era la voz de Sarmiento? Yo no lo sé. Entonces, yo le tuve que dar una voz, lo tuve que hacer dialogar con los personajes, y ahí es donde uno tiene la libertad del novelista, siempre conservando el apego a lo que pensamos que pudo haber dicho. Es también un juego de imaginación, ¿no es cierto? Que uno le presta a la novela. En el caso de José Mármol, él reconoce que la novela tiene una función, la suya, tiene una función política, es decir, un rol. Quiere mostrar cómo fue cierta época en la sociedad argentina, pero sin descuidar lo estético, sin descuidar el aspecto novelístico. Y los editores, esto lo voy a leer porque es como para dejar sentado esta novela, es histórica y por lo tanto es real, los editores dijeron en la publicación del libro la pluma del romance no es incompatible con la verdad histórica. Es decir, para que el lector no tuviera dudas de que estaba leyendo una novela pero en realidad estaba leyendo una verdad histórica. Yo creo que hoy en día que hay una relación interdisciplinaria tan grande, para mí la literatura es una herramienta más dentro de la enseñanza de la historia del derecho. Es más, tengo un proyecto de agregar en el programa cuando tenga la oportunidad de cambiarlo un poco en cada no capítulo pero sí en cada etapa en cada época de la que vamos a ir hablando por lo menos una novela que se pueda trabajar, que lo puedan leer en su casa porque no hay tiempo de leerla en casa pero que se pueda trabajar en el aula una vez que la hayan leído. Yo estoy segura que hay cosas que a los estudiantes les van a quedar pero mil veces más grabadas en la memoria y también en el corazón si la leen a través de una novela. Hay una cosa que me gusta decir que en Iporá me pasó los lectores como la guerra contra el Paraguay fue tan terrible y pasaron cosas tan extraordinarias que parecen de novela pero son reales. Los lectores me dijeron pero esto Gloria lo inventaste vos ¿no? O sea esto no es posible esto no pudo ser posible no, no lo peor de todo lo más trágico es que todo esto ocurrió lo que pasa es que las personas que lo padecen son las que yo creé como personajes entonces ahí el personaje es como la encarnadura de la historia a mí me parece cuando el personaje ficticio se convierte en protagonista de la historia es cuando realmente el lector entiende la historia y ese para mí es el verdadero desafío de la novela histórica menciono Iporá porque es una de las que más frecuentemente me han querido cotejar pero esto sí esto no inclusive a veces si la novela no permite darse cuenta si lo que se está diciendo es real o no es casi un éxito para la novela porque de algún modo se hizo tan real el relato que bueno tiene visos de posibilidad y ahí es donde el lector queda atrapado así que ese es mi proyecto yo trabajo mucho en clase con documentos es decir hacemos lectura de documentos que son extractos de diferentes cosas crónicas a veces son archivos otras veces son trozos de legislación y a veces también son leyendas o relatos y el documento tiene la virtud de ser como algo abstracto que reúne todo el pasado que uno quiere reflejar claro son documentos elegidos para que pase eso ¿no es cierto? pero a mí me resultó muy útil eso con los alumnos los estudiantes al trabajar el documento extraer las palabras cada palabra va reflejando ellos tienen como una un baño de historia un baño de realidad más que leyendo en un texto académico lo que uno quiere que sepa lo que uno quiere que se entere así que bueno hay algo que también dijo José Mármol y un poco también debe ser como para para justificarse ¿no? es decir escribí una novela pero en realidad la novela mía está diciendo la realidad dijo esto la pluma del romancista no puede entrar en las profundidades filosóficas del historiador pero hay ciertos rasgos leves y fugitivos con que puede delinear la fisonomía de toda una época reconstruir reconstruir una época a través de una novela de alguna manera también es hacer historia es también un aspecto de la historiografía por supuesto con mayor libertad que la que tiene un estudioso de los documentos ¿no? eso sin descuidarlo pero es verdad que existe el prejuicio y ese prejuicio es lo que a veces hace que el menoscabo de la novela histórica incluso es inevitable que a la novela histórica se le reprochen errores desde el punto de vista de los eruditos esto no fue así acá se equivocó porque tal cosa es como una lectura de control más que una lectura de placer ¿no? se lee controlando lo que escribió el autor pero bueno ahí tenemos una respuesta que nos exime de culpa y cargo que es es una novela cuando a uno le pasa eso hay que decir pero es una novela porque la novela da libertad ahora cuando la novela quiere ser rigurosa con la historia lo puede hacer también y sigue siendo una novela eso es para mí lo más lo más satisfactorio lo más hermoso que tiene bueno yo traje estas dos novelas porque para mí fueron la Ivanhoe y Amalia son como pioneras ¿no? de la novela histórica y lo suficientemente contundentes como para ser clásicos universales pero después hay un montón de otras novelas históricas con mayor o menor peso pero que también nos pueden a nosotros ayudar incluso a interesarnos en la historia no todo el mundo va a ser historiador académico pero interesarse por la historia es otra cosa a mí me pasó cuando escribí El Ángel Roto que es una novela que transcurre en tiempos de Avellaneda que yo siempre pensaba y eso era un prejuicio mío como en la escuela en el colegio secundario a nadie le gustaba la historia a mí me gustaba pero a la gran mayoría no le gustaba cuando yo escribía con un componente histórico que me gustaba yo decía no sé si esto va a interesar porque en realidad la historia no les gusta en general pero resulta que la sorpresa mía fue que la historia argentina les gustaba a todos el prejuicio mío consistía en pensar que la historia argentina les parecía poco es decir les gustaba más hablar de historia universal pero no no fue así todo lo contrario fue una gran sorpresa y una gran satisfacción para mí ver que los lectores pedían más sobre historia argentina es decir no hay un desinterés lo que pasa es que no todo el mundo la va a abordar desde el mismo ángulo pero a través de los personajes de una novela se hace mucho más amable y queda más más grabado a mi modo de ver ¿no? es decir yo no me olvido de lo que leo en una novela a lo mejor otros datos concretos que uno lee investigando después se le van pasando tiene que volver a confrontarlos así que yo espero que leamos siempre muchas novelas históricas y los que estamos dedicados a la enseñanza de la historia o la investigación histórica mantener las dos áreas en contacto creo que eso es lo principal que no se corte que no se vuelva a formar esa brecha que no exista más el prejuicio el prejuicio se ahonda si la novela contiene romance porque entonces ya directamente desde el punto de vista académico se la considera que ya no vale la pena pero no es que el romance forma parte de esa época que estamos retratando y las formas del romance las formas del cortejo el vocabulario que se emplea el lugar el papel que ocupa la mujer en ese cortejo lo que la sociedad espera de ella o lo que espera del hombre que la va a desposar todo es historia también y a través de los personajes es una historia más más linda no sé Vivi si estoy bien con el tiempo muy bien estamos muy bien están faltando unos pocos minutos para que termine este primer bloque que es gratuito entonces lo que vamos a hacer va a ser salir y vamos a volver a ingresar con este mismo link así podemos abrir el espacio de comentarios y preguntas que seguramente va a ser muy amplio te quería contar ya que nos quedan estos pocos minutos y esto me lleva muy poquito que acá hay alumnos tuyos yo después te voy a mandar el chat que han participado alumnos tuyos ahí te voy a mandar el chat y también tenemos colegas de México de Colombia de Brasil porque este tema de hacer estas reuniones por Zoom nos ha abierto las puertas del mundo y por suerte te está escuchando gente de muchísimos lugares del mundo tienen la fortuna de poder escucharte así que hacemos así ya mismo dejamos este link y volvemos a entrar porque yo por lo menos tengo un listado enorme de comentarios y de preguntas así que nos vemos en unos minutos bueno a ver nos vemos entonces buenas tardes continuamos con la segunda parte de esta charla con Gloria Godanovich Cazaña profesora de Historia del Derecho y escritora y entonces ahora finalizada la exposición de Gloria se abre su exposición para comentarios y preguntas que deben ser un montón de los asistentes a esta presentación a quienes quieran hablar ahí está le pido que levanten la manito y que se abra en el micrófono cuando yo le conceda el uso de la palabra para que no haya interferencia y levantó la mano en primer lugar a Abraham Saldávar que le pido que se presente que nos diga de dónde es en dos minutos y que haga su pregunta o su comentario breve y la respuesta de Gloria breve también buenos días ¿se me escucha? sí, sí muy bien mi nombre es Abraham Saldívar soy profesor de Historia del Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador les hablo desde aquí tenés el apellido de un protagonista de un libro mío ¿en serio? no es tan común me alegra saberlo te lo presento Julián Saldívar tengo que buscar su obra doctora porque definitivamente ha sido para mí una sorpresa y quiero empezar a seguirla y quiero resaltar quiero resaltar precisamente eso de que estamos acostumbrados a encontrar memoria novela histórica escrita por historiadores escrita por historiadores y por liter a mí me encanta por ejemplo Santiago Costeguillo yo doy un poco de Derecho Romano también y es maravilloso encontrarse toda toda esa novela tan bien ambientada desde el punto de vista histórico tan bien fundamentada desde el punto de vista histórico pero pero me me sorprende mucho y me alegra mucho encontrar también entonces la novela histórica escrita por por personas que trabajan en Derecho esta materia que a nosotros nos gusta tanto y que buscamos un poco cómo lograr incentivar los estudiantes y y por eso por eso digo que quiero buscar su obra porque estoy seguro de poder encontrar en ella ese reflejo que los abogados de vez en cuando colocan esos pequeños guiños yo quería aprovechar para para comentar que desde acá desde el Ecuador hay un profesor que fue decano de esta facultad que luego fue incluso eh procurador general del estado eh y que él se dedica a escribir un poco desde el derecho novela histórica tiene un par de obras muy bonitas una se llama eh miércoles santo y la otra mil ochocientos veintidós la la novela de la independencia eh él ahora es magistrado de de del tribunal de la comunidad andina pero él como profesor ambienta estas novelas en el periodo colonial eh y es maravilloso entonces poder decirle a los estudiantes léanse esto en realidad están leyendo están leyendo algo histórico se están están escuchando términos procesales en una de ellas se mata un oidor de la que da la audiencia de Quito y esto del proceso investigativo un teniente de algo así en la otra se está hablando de de una relación que que ocurre teóricamente entre Sucre y San Martín aquí donde durante el proceso de la independencia y a los estudiantes es increíble como a los estudiantes de historia del derecho les motiva les llama muchísimo la atención y uno luego entonces puede anclarlo un poco a las clases de uno entonces me encanta saber que este género que yo había conocido acá internamente con este autor este colega nuestro que se llama Íñigo Salvador en realidad tiene tiene repetición en otros lugares y la voy a buscar me ha encantado la presentación a los abogados nos gusta mucho la metodología de Gloria es que comentario respuesta tuya si querés comentario respuesta tuya así se hace dinámico así que bueno si querés comentarle algo a Abraham si no le pasamos el uso de la palabra a la brisa que tomen que tomen de todo lo que dijo de los libros que mencionó porque yo de todo esto hago siempre mis propias búsquedas después así que se las agradezco y quedamos en contacto un gusto bueno muchas gracias Abraham ahora Ana Brisa Oropesa adelante Ana Brisa presentate muy bien muchísimas gracias Viviana yo soy Ana Brisa Oropesa estoy con ustedes desde Jalapa Veracruz yo soy profesora de Historia del Derecho en la Universidad Anahuac Veracruz y bueno yo quería hacer digamos o presentar como tres visiones de un tema que además es apasionante digamos partiendo un poco del enfoque que hace Claudio Magris en esa obra tan bonita que se llama Literatura y Derecho que es este discurso que Claudio Magris da cuando ingresa a la facultad como profesor o no como profesor distinguido en la Universidad Complutense de Madrid da este discurso que ya es un librito que se llama así Literatura y Derecho justo lo que él defiende es los distintos enfoques que desde la literatura se puede tener en esta relación que como bien decía la doctora Casañas pues al parecer desde el prejuicio se dice es que el abogado que escribe es un poco menos abogado y la verdad es que no es así de entrada la lista de abogados que además son escritores es larguísima Kafka Carlos Fuentes Julio Verne Eduardo García de Rentería Gabriel García Márquez hizo estudios de Derecho no necesariamente todos se ejercieron pero sí que hicieron estudios de abogacía digamos la relación no puede ser meramente casual ¿no? o sea yo sí creo que Literatura y Derecho basándose en esa herramienta que como decía la doctora Casañas es fundamental por supuesto que tenemos un acercamiento quizá más de interés o de amistad con la literatura entonces creo que un primer enfoque puede ser esta relación natural a partir del lenguaje entre literatura y Derecho luego hay una segunda visión que es justo también lo que comentaba la doctora Casañas que es la de divulgación la de acercamiento al fenómeno jurídico a través de la novela sobre todo para estudiantes de pregrado ¿no? ¿cómo puedo yo romper esta visión de que la ley es esta cosa dura que no es humana que está hecha en un código? bueno pues justo hay un montón de ejemplos sobre literatura y que además y eso me acerca a una segunda bueno una segunda visión que es la de tener la literatura como objeto de estudio histórico entiendo que no es historia del derecho pero sí es un objeto que le puede interesar a un historiador leerse las novelas del periodo histórico que está estudiando precisamente para poder de ahí extraer una serie de elementos que le hagan comprender una tercera visión que es algo que se puede referir como esta idea de lo debido que Paolo Grossi pues decía mucho cómo se concibe la idea de lo que debe ser en cada determinado momento de los tiempos y justo una fuente para conocer la idea de lo debido de manera natural es la literatura vamos que cuando uno lee Antígona y esta necesidad de poder de ver enterrar a los muertos me transmite una idea no solamente de lo debido sino de lo que se consideraba justo en ese momento muy concreto de la historia por otro lado volviendo un poco al tema de abogados haciendo literatura los hermanos Green eran abogados y por eso escriben los cuentos para niños justo para transmitir a través de un lenguaje mucho más cercano esta idea de lo que los niños debían hacer y respetar al interior de sus sociedades para que desde un primer momento desde la infancia misma pudieran internalizar esta idea de lo que como después como ciudadano como adulto debías hacer derivado desde la óptica del derecho con lo cual para mí la verdad es que la relación me parece muy natural pero entiendo que no es obvia y la verdad es que la temática me encanta he disfrutado muchísimo su presentación doctora y bueno nada pues lo dejo sobre no tengo en realidad ninguna pregunta yo la verdad es que más bien quería compartir esto que me ha movido a la reflexión a partir de haberla escuchado muchísimas gracias por la charla y gracias a la a la doctora Kluger por darme la voz gracias Brisa y es verdad lo que dijiste con respecto a la enseñanza oculta en los textos descritos por abogados quizá no se puede hallar el hecho de ser abogado como el derecho es algo tan profundo entonces cuando uno entra en ese mundo en ese razonamiento ya no es el mismo ya tiene siempre otra visión así que yo celebro sí que los abogados sigan escribiendo aunque parezca que no escriben sobre leyes ni doctrinas lo están haciendo sin sin demostrarlo sin decirlo gracias Brisa muchas gracias yo me estoy conteniendo me estoy conteniendo porque tengo tres manos levantadas que les pido por favor que sean breves también Salvador Latorre te pido que te acerques bien al micrófono porque cuando te escucho tengo muchas dificultades ¿sabes? acercate bien al micrófono te doy el uso de la palabra presentate brevemente y tu comentario o pregunta gracias doctora Viviana se me escucha ahora mejor me he puesto estos cascos sí perfecto porque el de la cámara no funciona muy bien bueno ante todo estar a la profesora Gloria Casañas qué maravilla de exposición es un disfrute total lo que lo que ha hecho la profesora me ha hecho incluso vibrar en en mi silla y yo he tomado unas notas y es que escribe usted desde chica yo no escribo desde chico pero siempre me ha gustado eso del escribir de escribir que usted camina por dos sendas una senda es la novela otra senda es la historia del derecho y ya me he colado ya no me he presentado siempre me pasa lo mismo bueno yo soy funcionario estoy hablando desde España desde Alicante en concreto soy funcionario titular de la administración de justicia es decir trabajo en los tribunales soy activo soy licenciado en derecho máster en derecho de las administraciones públicas y doctorando de la universidad de Alicante en el área de historia del derecho es decir en un área diferente a la que trabajo que es el derecho procesal y dirán ¿y eso por qué? pues sencillamente porque mismo está la historia y el derecho y entonces me he negado a hacer nada de un doctorado en procesal no tiene que ser en historia del derecho habla usted del desafío de la novela histórica que desde el desafío de la novela histórica se puede explicar las instituciones jurídicas del tiempo adecuado eso me parece maravilloso porque es que estudiamos las instituciones y a veces las estudiamos con un rigor que es que aburre a los necios aburre a quien recibe la 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 al alumnado es decir si nosotros encajamos una trama en una novela si una institución se explica en una novela entonces eso entra es decir eso fluye es también ha dicho usted dice la pluma del romance no es no es incompatible con la realidad histórica que maravilla bueno eso eso en realidad lo dijeron los editores de José Mármol querían como justificar que siendo novela igual lo que decía era cierto pero estoy totalmente identificada con esa idea totalmente identificada yo ahora me encuentro claro al redactar la la tesis doctoral yo me voy mucho me gusta tener un poco de libertad que no puedo tener porque hay que ser el rigor el rigor académico se impone entonces mi pregunta es ¿cómo ha podido usted llevar ambas cosas? ¿cuál es el secreto para que yo pueda hacer la tesis rigurósima académica bien y después ya cuando termine eso ya me dedicaré a lo de la novela o a escurrir libremente con lo que me parezca a mí muchas gracias para mí Salvador el secreto es el estilo el vocabulario el discurso incluso porque no necesariamente una investigación académica tiene que tener un discurso ácido o duro o utilizar siempre palabras técnicas para mí cuando uno divulga algo o cuando expresa algo en un ambiente de personas que están especializadas en el tema no va reñido con el estilo literario de la explicación el contenido de la misma yo creo que ahí hay un poco es un poco el abogado que empieza a hablar en términos muy leguleyos pudiendo decir las cosas en un estilo mucho más fluido mucho más literario sin dejar de decir lo mismo que está diciendo entonces para mí el rigor no va reñido no está en contra de un estilo más fluido más libre es más yo creo que debería ser así porque además tenemos que cultivar eso no tenemos que perderlo a veces el lenguaje técnico hace perder el vocabulario normal o el vocabulario fluido que sería ideal mantener la cantidad de palabras los giros lingüísticos todo eso para mí se puede seguir manteniendo en la investigación no sé yo no pido permiso lo hago pero es una manera también de que llegue de otra forma que caiga bien a veces cuando uno escucha algo dicho de una manera elegante y no deja de ser estricto y riguroso lo que se está diciendo pero cae justo como anillo al dedo para mí la clave está en el lenguaje lo que vos estás diciendo es algo es algo muy actual y tiene que ver con algo que en el derecho ahora es muy actual que es el tema del lenguaje claro y lectura clara o sea se está trabajando mucho en transmitir de una manera más fácil muchísimo de hecho hace unos pocos días salió una acordada de la corte que insiste con el tema del lenguaje claro yo trabajo en la procuración del tesoro de la nación que va a tener que adaptar su manual de estilo al lenguaje claro y también hay muchos jueces en argentina que están haciendo una versión de fácil lectura sobre todo los jueces de derecho de familia para que los destinatarios de las sentencias muchas veces los menores puedan entender lo que están diciendo lamentablemente es el vocabulario que no se entiende nada es un vicio que tenemos los abogados de aferrarnos a unas estructuras que se repiten como loros sin saber por qué se van repitiendo esas frases y bueno ya es hora de que eso cambie y se cuestione bueno voy a pasarle el uso de la palabra les pido por favor a todos que sean muy concretos porque hay muchas preguntas Fabiana Rey presentate y hace tu comentario pregunta hola qué tal buenas tardes hola 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 bueno soy Fabiana Rey soy licenciada en historia de la universidad de la plata estoy haciendo ahora mi doctorado y bueno a Gloria pero a Gloria la conozco no desde el derecho sino desde la literatura a través del grupo de lectura en el que concurro pero su lectura me ha acompañado en la carrera yo me recibí hace poco tiempo estudié de grande y me ha acompañado siempre y siempre tuve esta esta idea que ella tan claro y también lo dijo en su exposición de que para justamente para la historia la literatura a mí me parece fundamental pero fundamental más allá de que cuando las fuentes por ahí no nos alcanzan y están fragmentadas como decía Gloria datos como no sé la vestimenta la forma de comer la forma de hablar el cortejo todos estos elementos que decía Gloria todos nos sirven para un arco ¿no es cierto? para la hora de escribir a un arco todos los narcos pero además embellecer ¿no? embellecer los que escribimos exactamente lo embellecemos de esa manera y yo ahora como mi investigación cruza las tres sendas y no dos como decía Gloria ella porque yo estoy tratando de escribir desde el lugar de historiadora pero necesito y estoy aprendiendo historia del derecho porque estoy trabajando con sentencias judiciales de fines del siglo XVIII a principios del siglo XIX y estoy estudiando también el análisis del discurso que tiene mucho que ver con lo que ustedes estaban relatando recién ¿no? de la necesidad de interpretar ese discurso y que también era bastante difícil de interpretar y controvertido pero que de ahí podemos entender muchísimas cosas ¿no? desde el lado del historiador así que para mí más que una pregunta quería transmitir esto pero además transmitirle a Gloria mi admiración que ella sabe que tengo desde siempre y el agradecimiento por acompañarme en toda mi carrera universitaria con sus novelas y que bueno nada son fantásticas así que las recomiendo a quienes todavía no la hayan leído ayudan muchísimo y son bellas realmente así que muchísimas gracias qué gusto bueno ahora le vamos a pedir la palabra a tu tocayo Alejandro Cazañas presentate Alejandro sé breve por favor Alejandro Cazañas mira lo que te voy a preguntar pero tus ancestros ¿de dónde han venido? abrite el micrófono Alejandro que lo tenés cerrado ahí está ahí está bueno un gusto poder intervenir mis ancestros vinieron de Lanzarote y llegaron a Uruguay porque no pudieron desembarcar en Buenos Aires en el año 1813 mira vos los míos de la isla de Hierro los míos son de Hierro quería decir debemos ser parientes es lo que estoy pensando mira vos qué increíble yo quería agradecerles porque soy yo soy es alumno tuyo en el año 82 83 hace poco mi hija se recibe en la UBA derecho y fui a buscarte porque tengo un recuerdo muy lindo hoy soy jubilado por razones de salud y vivo en Concordia en mi ciudad natal y bueno fui alumno de derecho tuyo una persona encantadora y aprendí a vos a seguir amando la historia que ya me tenía desde la escuela secundaria y me animé a escribir algunas cosas sobre la aporte a la organización nacional con lo cual he participado en algunos debates o algunas controversias y también sobre Juan de San Martín rescatando y siempre cuando veo y leo sobre yo la cuenta y y o sea te digas digo que que es una historia para para ti para que tú la puedas escribir pero pero siempre que yo hago o escribo lo hago citando las fuentes quizás por la influencia que tenemos nosotros en nuestra formación en el derecho escribimos tenemos abogados a los que nos gusta escribir investigar y fundamentalmente fundar lo que decir y en esas clases y no olvidar lo que estoy contigo que ustedes regresan la verdad que me emociona a verte me estoy planteando lo siguiente muchas veces la novela histórica que yo he planteado ante tus novelas cuando son escritas por historiadores y formados en el derecho sirven como fuentes para los que estamos no como historiadores sino estamos escribiendo historia o investigando pero tenemos el problema de la cita de la cita claro ahí va a venir mi pregunta ¿cierto? fundamentalmente las cita novelas que vos escribiste lo planteaste antinovelas con arte o en este controvertido entonces al citar la fuente al encontrar cómo citar la fuente de la novela nos puede servir como una excelente fuente para nosotros para nuestra investigación quería saber qué es lo que tú piensas al respecto la cita de la fuente yo hice esto de citar las fuentes incluso en las novelas más más largas y que tenían mayor cuando de citar me meto a escribir esta histórica pero acá están mis fuentes es decir yo me nutrí de todo esto como una especie de abro el paraguas podríamos decir no me van a decir que invento abro el paraguas estas son fuentes con el tiempo empecé a dejar de citar fuentes si me preguntan las digo pero me pareció que a lo mejor si yo después de una novela citaba tantas fuentes un poco inducía a la confusión que es un ensayo es una novela no es un ensayo se nota que es una novela pero para qué citar las fuentes ¿no es cierto? es como un dilema si se quiere yo lo hice y lo hice con dos o tres novelas que tenían mucha cantidad de fuentes pero después lo dejé de hacer lo dejé de hacer porque tenía este tema es lo mismo que me pasa cuando existen palabras dentro de la novela que están dichas en otro idioma yo he leído novelas donde el autor pone entre paréntesis a continuación el significado la traducción pero no me parece porque leí de corrido y se va dando cuenta de lo que eso quiso significar a medida que va leyendo en el mismo párrafo uno tiene que hacer el esfuerzo de demostrar de qué se está hablando y sin traducir en forma inmediata y con la fuente me pasa lo mismo yo no digo que esté mal digo que al principio lo hice varias veces y después dejé de hacerlo creo que cuando uno cita fuentes y son fuentes inobjetables no por la opinión sino por que han sido probadas por el tiempo son investigadores que han sido probados por el tiempo un poco pone ese parate a los que puedan llegar a criticar la historicidad de la novela pero bueno no es obligatorio no es obligatorio y no lo hice en los últimos tiempos pero sí lo hice en otras épocas yo creo que va a depender un poco del tema que uno aborde en la novela y por A yo las puse porque además había consultado fuentes de muy diversa tendencia entonces como yo no escribía un ensayo sobre la guerra sino que escribía una novela que transcurría durante la guerra eran mis personajes los que hablaban no yo entonces yo puse esas fuentes algunas eran paraguayas otras eran argentinas de contenido opuesto es decir había como tres campanas por lo menos entonces yo hice que los personajes fueran los que expresaran esas campanas pero después al final puse las fuentes donde quedaba el que quería mirar quedaba en evidencia porque unos decían una cosa y otros decían otra ahí me pareció justificado ahí me pareció justificada la cita otras citas no hago una cosa es poner la cita a pie de página que dificulta y entorpece la lectura otra cosa es poner al final las referencias bibliográficas para que el autor sepa que el autor se nutrió de esa fuente si quiere la lee como vos decís y si no no la lee pero por lo menos es la prueba de que el autor se alimentó de esa fuente si no dice cualquier cosa bueno le paso y aparte está muy bien lo que decís porque la gente también quiere leer más del tema después la gente quiere seguir leyendo tal cual tal cual es una gran ayuda es cierto bueno Yael Danura te doy el uso de la palabra te pido que seas breve porque se está terminando el tiempo Buenas tardes bueno como ya mencioné en el chat fui alumna de Gloria y a su vez gran lectura de todas sus novelas no he o no podido parar de leerlas cuando arrancaba y bueno me parece también que es súper valorable el hecho de poder entrecruzar la literatura con el derecho porque yo actualmente estoy ejerciendo como abogada de niño y muchas veces los cuentos o las lecturas pueden ayudar a comprender a niños niñas y adolescentes además de un lenguaje claro como venían hablando el contenido de sus derechos y muchas veces también lo veo como mamá justo vi y venían porque se nota cuando no lo escriben abogados a los cuentos y está el contenido forzado que quieren adaptar un derecho a algo que no es por ejemplo me pasó particularmente pero bueno como herramienta como me parece buenísimo y me parece que o sea tenemos muchos prejuicios con respecto a la literatura al derecho como el derecho formal pero que el lenguaje claro ayuda a que esto aparte nosotros en el momento que redactamos una demanda y narramos los hechos estamos narrando estamos contando una historia estamos contando cómo se sucedieron los hechos desde el punto de vista de a quién representamos claro o sea y bueno y me parecía una herramienta súper buena para trabajar con niños niñas y adolescentes el tema de los cuentos también adaptados al derecho como para mejorar la comprensión hablando del lenguaje claro y bueno intercalando ambos temas bueno y un gusto Gloria siempre escucharte y leerte la verdad muchas gracias bueno muchas gracias quedan muy pocos minutos yo voy a hacer una pregunta como para que sea la última y vos la contestes brevemente así después nos despedimos y que te la pregunté la última vez que nos vimos personalmente cuál es tu metodología de trabajo a ver cómo es tu metodología bueno yo digo que se parece mucho a estudiar para un examen porque yo cuando investigo generalmente ya tengo en la cabeza lo que quiero escribir más adelante entonces ya empiezo a buscar las fuentes si no las tengo en casa las busco por otro lado empiezo a buscar por internet qué libros hay sobre ese tema los busco me los hago traer etcétera etcétera y luego hay como un un desparramo de libros que yo voy leyendo uno voy leyendo otro tomo apuntes me hago carpetas grandes los apuntes tienen una mezcla del tema que yo voy extrayendo lo que me interesa con ideas que me van surgiendo a raíz de la lectura esas ideas las coloco con letras mayúsculas gigantescas porque a lo mejor de esa lectura investigativa me sale un personaje qué lindo esto para que un personaje encarne este pensamiento entonces ahí lo pongo con mayúsculas para no no mezclarlo con el resto de los apuntes y hago tremendas carpetas Viviana pero no sabés lo que son son carpetas que no las puedo sacar de casa y después al final cuando le doy un cierre porque hay que darle un cierre es una cosa que el que escribe tiene que aprender a hacer cuesta basta de investigar hasta acá llegué por más que lea ya si no me la paso leyendo y no escribo nada le doy el cierre entonces tomo un resaltador y con ese resaltador yo subrayo y recuadro cosas esenciales y después ya que hice todo eso sigo el consejo de alguien que había escrito un libro en Bolivia una historia boliviana pero no me acuerdo el nombre de la persona cerrar los libros olvidarse de todo lo que se leyó y queda adentro como un compost queda algo que se va amasando solo mientras uno va empezando a hacer la historia y eso así es como tiene que salir la novela nadie tiene que pensar cuando lee una novela que le estamos queriendo enseñar algo nadie tiene que pensar que es una extrapolación de un texto tiene que fluir como gotas gotas así muy intercaladas con la trama que nadie se dé cuenta es decir aprender sin darse cuenta o entender o conocer sin darse cuenta de todo lo que uno lee una mínima parte aparece en la novela pero aparece así aparece como filtrada y nadie piensa mientras está leyendo que eso a lo mejor proviene de un estudio que se hizo o forma parte de una doctrina así es un es un proceso Vivi es un proceso y yo siento que estudio para un examen tengo la misma metodología de estudio a veces hay libros en los que uno ve cómo están cómo se ilvanó el autor deja traslucir cómo fue la preparación del libro y eso a mí me parece que está mal porque tiene que quedar como que el lector corta corta un poco claro el lector no tiene que tratar de ver entre líneas cuál fue el proceso productivo de la obra bueno nos quedamos con mucho más mucho más la verdad yo tenía un montón de preguntas pero como buena buena dueña de casa le di el uso de la palabra a los demás así que bueno será en otra oportunidad seguimos en contacto el instituto está abierto para los que quieran ponerse en contacto con la doctora y hacerle más preguntas por mi parte Gloria agradecerte muchísimo ha sido un placer agradecerle a todos los presentes y dejarte estos dos minutos para que vos también te despidas a mí me va a encantar recibir noticias de todos yo tengo en la solapa de mis libros tengo mi correo y lo pongo para que me escriban así que me va a encantar recibir sus mensajes conocerlos más yo digo que los libros tienen una magia y es que aunque no nos demos cuenta van acercando a las personas que caminan en la misma dirección es como si uno se dejara llevar y los libros nos van acercando a esas personas con las que sí tenemos que estar a las que tenemos que conocer así que les dejo esa inquietud digamos porque en realidad tenemos que dejar que la magia suceda bueno muchísimas gracias gracias un abrazo enorme un abrazo enorme y muchísimas gracias a los presentes los invito a todos el jueves que viene a la presentación del libro del profesor Aldo Andrea Casi gracias Gloria gracias a todos chau 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 chau